¡Suscríbete! Quedé segundo, tuve que esperar, bueno, hasta ahora casi un año para poder clasificar ahora y me siento tranquilo ahora. Bien, una, como decíamos, ¿no?, clasificación bastante dura, tocó enfrentarte, pues, ¿no?, a un cubano que es un rival muy duro, ¿no?, y que seguramente lo vas a volver a enfrentar más adelante. Sí, los cubanos siempre son potencia mundial en lo que es lucha libre, partí en semifinales con él, pero estuvo ahí, ¿no?, el combate estuvo ahí apretado y, bueno, este... Fue un poco apretado, ¿no?, pudimos ver algunas imágenes, ¿no?, ¿en qué consistió básicamente la ventaja que él te pudo sacar? ¿En dónde crees que si lo vuelves a enfrentar el día de mañana tendrías que mejorar para que esto no suceda? Creo que planteé más la estrategia, este... pensé de que me iba a luchar, este, de una manera más tranquila, pero no, salí a lucharme con todo y eso fue lo que hizo de que me ganara. Pola, ahora quedan en realidad pocos meses ya para estos próximos Juegos Panamericanos. ¿Has visto con quiénes te tocaría enfrentarte? ¿Cuáles son los rivales más duros, más fuertes para esta competencia? Sí, este, somos ocho, que vienen a ser el puertorriqueño, el canadiense, el americano, el cubano, el argentino, el dominicano y, este... ¿Alguno más? ¿Dominicano, cubano, canadiense? Acá son los equipos que han clasificado, ¿no?, Venezuela, Estados Unidos, Cuba, Canadá, Argentina, Dominicana... Sí, Venezuela también, y Venezuela. Y de este grupo, ¿quiénes son los que son potencias, los más fuertes? Estados Unidos y Cuba. ¿Has pensado ya cómo plantearle una estrategia, por ejemplo, si te toca enfrentarte al estadounidense, al cubano, ya lo conoces, o tal vez te toque otro participante? Es otro, ahora va a ir otro cubano, y he luchado con él también anteriormente, y sí, tengo una estrategia diferente para cada uno, con quien me vaya a tocar, ¿no?, tengo una estrategia diferente. ¿En base a qué se evalúan, o se plantean las estrategias, no?, básicamente, ¿cuál puede ser una virtud a la cual se deba tener en cuenta contra un rival?, ¿cuál puede ser el defecto que tú dices, aquí yo tengo que sacar ventaja?, más o menos, ¿qué se toma en cuenta para hacer una estrategia contra un rival? Lo que tomo en cuenta es los errores que van teniendo, para eso miro videos, ¿no?, para ver cuáles son los errores que van teniendo, y de acuerdo a eso voy planteando qué técnicas puedo hacer. Y ahora que se vienen los Panamericanos, me imagino que arranca después de un breve descanso de lo que sucedió en Chile, de la clasificación que obtuviste, un entrenamiento fuerte, un entrenamiento riguroso, ¿cómo te estás preparando para lo que se viene? Ahora, a partir de ahora, pienso prepararme mucho mejor de lo que me había estado preparando, antes había dejado muchas cosas de lado, pero ahora tengo que ser más completo si quiero obtener una medalla. Bueno, ahora, tú practicas esta disciplina desde los 10 años, cada vez que tú vas cambiando de categoría, ascendiendo de categoría, ¿en qué se va complicando el combate? Se va complicando de que quizás la gente va cambiando de categoría, y por lo mismo que sube de peso, la gente es más fuerte, pero en lo que es fuerza, después, bueno, también los países, ¿no?, que vienen teniendo más nivel también. Ahora, la lucha libre, a diferencia de la greco-romana, ¿no?, es verdad, puede tomar cualquier parte de tu rival, ¿es verdad?, ¿o cuál es la diferencia entre las diversas luchas? Hay una diferencia, creo que, de tomar al rival de la cintura para abajo y la cintura para arriba, básicamente, ¿no? Sí, la greco es de la cintura para arriba nada más, y la libre sí es completa, puedes agarrar piernas, todo, todo. Correcto, con lo cual puedes desestabilizar con algo más de facilidad, ¿no?, a una persona que es más grande, entonces, precisamente, hablamos de eso, ¿no?, va incrementando la dificultad con respecto a los rivales que son cada vez más grandes, pero no necesariamente el rival más grande es el que tiene más posibilidades de ganar. ¿Cuánto de técnica, cuánto de fuerza hay, más o menos, en la lucha libre? En realidad, yo lo veo que eso es relativo, ¿no?, para mí nada es tan predominante, ni la fuerza, ni la técnica, ni la rapidez, es una suma de todo, y mientras uno esté más elevado en todos esos puntos, vas a tener más ventajas sobre el otro. Paul, ahí estamos viendo algunas imágenes tuyas, me parece que son de tu última competencia. Sí, esa fue con el brasileño en octavos de final. ¿En este último torneo de Chile? Sí. Donde, además, lograste la clasificación ya definitiva a Toronto, ¿verdad? Sí. ¿Cómo te fue en este combate? A los brasileños, sí, fue una lucha dura con él, muy fuerte, ya me había enfrentado con él tres veces antes, y últimamente le había estado ganando apretado nada más, y ahora también le gané con las justas, pero a las finales gané, ¿no?, es lo bueno. Sí, eso es lo importante, entonces. Bien, aparte de los panamericanos que se vienen, ¿hay algo más? ¿Qué es lo que se viene a corto plazo en tu carrera, Paul? Hasta ahora, hasta los Juegos Panamericanos, no sé si habrá alguna otra competencia, pero ahora estoy mentalizado nada más en prepararme hasta los Juegos Panamericanos. ¿Cómo va un poco la lucha libre? Porque da gusto ver deportistas como tú, que van destacando, me parece que con el tiempo hay más. ¿Cuál es la realidad un poco de la lucha libre en el Perú? ¿Ha mejorado, no? Sí, ha mejorado bastante, a diferencia de lo que era antes, porque ahora hay mucho más apoyo, ya competencias que antes no se podían sacar medallas, ahora ya se están obteniendo, y ojalá que siga así mejorando mucho más. Paul, ¿y hay otros compañeros tuyos de la selección que ya estén clasificados a los panamericanos? En todo caso, ¿cuántos son, cuántos ya están, digamos, listos para ir a esta competencia? Hemos clasificado ahora seis en este Panamericano, y anterior, el año pasado ya había clasificado una chica, o sea, somos siete ahora en total. Claro, de hecho la lucha libre me parece que es la disciplina que tiene más clasificados a los Juegos Panamericanos. Sí, me parece que sí, en comparación a los otros deportes, creo que tenemos más clasificados. Importante resultado entonces, ¿no? Dentro de todas las disciplinas que se van a evaluar en estos Juegos, la lucha está destacando, definitivamente. Sí, en verdad, qué bueno por la lucha, que hemos clasificado bastante ahora. Excelente, entonces, Paul, yo te deseo la mejor de las suertes, ha sido un gusto tenerte esta mañana, tan solo a manera de duda, ¿no? 86 kilos es la categoría, ¿no? En la que tú compites. ¿Cuáles son las diversas categorías y cuál es la máxima categoría? ¿Hasta dónde se iba a pelear en la lucha libre? La mínima es 57 kilos y la máxima, 125. ¿125 kilos? ¿Quién es el campeón, maestro, en los 125 kilos? ¿Quién es el máximo exponente en esta categoría? ¿A nivel mundial? Sí. En los 125 es este... el año pasado fue... creo que fue... ¿Peruano? No. ¿Cubano? ¿Cubano o brujo debe ser? Creo que fue un iraní, un iraní. ¿Un iraní? ¿Y hay peruanos de esa categoría, de 125? Sí, sí hay. ¿Alguno clasificado? Ah, no, no. En ese peso no. Claro. ¿125 kilos? Imagínese. Imagínese. Bien, Paul. Muchísima suerte. Gracias por haber estado esta mañana. Gracias. Que sigan los éxitos y que después de los Panamericanos regreses para contarnos lo bien que te fue. Sí. Gracias. Muchas gracias. Gracias a ti. Por estar aquí. Paul Ambrosio, entonces, deportista nacional de lucha libre, quien ha clasificado a los Panamericanos de Toronto y nosotros desde ya los felicitamos por haber logrado eso. Hacemos una pausa, volvemos con más aquí en Central Deportiva. No se muevan.